Nacimiento y bautismo de Carlo Acutis Carlo Acutis Salsano nace el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, en la clínica de Portland. Sus padres, el señor Andrea Acutis y Antonia Salsano, consideran su llegada como una gran bendición en sus vidas. De hecho, muchas personas les decían que Carlo sería alguien muy especial y que llegaría a ser alguien con una importante misión en la vida. El 18 de mayo del mismo año, de 1991, el pequeño Carlo recibe el sacramento del bautismo con la presencia de los abuelos paternos y maternos, de la tía Adriana y la bisabuela Adriana. En la iglesia, Nuestra Señora de los Dolores, recibiendo el nombre de Pila de Carlo Acutis Salsano. El 8 de septiembre de 1991, Carlo se traslada a Milán con sus padres que estaban en Londres por motivos de trabajo. Desde ahí empezará a transcurrir la vida del pequeño que conquistaría el cielo. Beato Carlo Acutis intercede por nosotros.